Venezolano que se respeta, sigue su arepa, si está en Miami o donde sea. Y aquí estamos en este momento en Arepas Las Gorditas. A ver, que nos comentes, ¿cuál es la arepa que más piden? Bueno, la Reina Bepiada y la de Pabellón. ¿Y la que menos piden? Ninguna. ¿Todas les gustan? Todas, todas. También el maestro Simón Díaz. Una canción con la que comencé a cantar la música venezolana en un festival de la voz liceísta. Usted sí que es bien bonita, señorita, con su boquita de caña dulce recién corta. Usted sí que es bien bonita, señorita, con su sonrisa como las flores de resedad. Cristal, bonita como el tupial que canta en el morichial de tus cabellos. Y la mirada, la cascada que me moja el corazón. Y yo, que muero de soledad, tengo la yecua en silla para los dos. Y yo, que muero de soledad, tengo la yecua en silla para los dos. Manco de la chacaracha es mi muchacha, con sus ojos tan lindos de tamarito. Y yo, que muero de soledad, tengo la yecua en silla para los dos. Y yo, que muero de soledad, tengo la yecua en silla para los dos. Usted sí que es bien bonita, señorita, con su boquita de caña dulce recién corta. Usted sí que es bien bonita, señorita, con su sonrisa como las flores de resedad. Cristal, bonita como el tupial que canta en el morichial de tus cabellos. Y yo, que muero de soledad, tengo la yecua en silla para los dos. Y yo, que muero de soledad, tengo la yecua en silla para los dos. Manco de la chacaracha es mi muchacha, con sus ojos tan lindos de tamarito. Y yo, que muero de soledad, tengo la yecua en silla para los dos. Y yo, que muero de soledad, tengo la yecua en silla para los dos. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La gente de Brickell, presentes en el Festival de Venezuela y venimos a hablar con ellos para ver y conocer esas propuestas que tienen para todos los que están aquí disfrutando del festival. ¿Dónde los pueden conseguir? A través de redes sociales, alguna cuenta, alguna página web para más información. Tenemos la cuenta a través de Instagram de la página de Brickell Reality Group. También la tienen por Twitter. Están en toda la página web también. Puedes conseguir asesoría, ves lo que tenemos en el mercado, lo que está por salir. Todos nosotros estamos para atenderlos. Brickell Reality Group, presentes en el Festival de Venezuela, ofreciendo todas estas iniciativas y, bueno, sobre todo asesoría y que el cliente esté muy satisfecho. Nosotros continuamos con el Festival de Venezuela. ¡Buenas tardes! ¡Algo, malo! ¡Shh! ¡Venezuela! ¡Apura, iguárico! ¡Apura, iguárico! Aquí estoy una vez más, una vez más perseverante en la vida. Sin temer a las caídas, a las caídas, mucho menos al fracaso. Voy dejando en cada paso, en cada paso, una huella bien marcada, para que otras pizaras no la borren aunque quieran. He traspasado fronteras con valentía y optimismo. Y mi canto ha sido el mismo, ha sido el mismo, y he mantenido un sitial con mi estilo original, haciendo las cosas buenas, sin mirar vidas ajenas como algunos envidiosos. Cuando grabé aquel jaropo, algunos no me apoyaron, pero al tiempo me llamaron para darme la razón. Y digo de corazón, que sigo siendo su amiga, porque en mí no hay cabida pa' la envidia y la traición. Y sigo al pie del bordeón, como aquella soy solita, cantando coplas bonitas para la llanura mía, él ya no ha sido mi guía. Y en el campo nací, en ese campo aprendí a crecer con humildad, contraviento y tempestad, con la frente siempre en alto, cruzo el río de un solo salto. Por muy ancho que este sea, para quien mal me desea, le voy a desear el bien, pues en la estación del tren, de la vida que prosigue. Si me buscan, me consiguen, si no me buscan, también. De Fernando Olivo, la letra, mi hermano. Sigo siendo, Rubi Olivo. A toda la gente de mi Venezuela bella, de todas partes, mi cariño. El agua, el agua. Esas palmas arriba, vamos. Vamos. Valencia, Maracaibo, Camagún, Amur, El Huarico, Caracas. La Baja. Si me buscan, me consiguen, ahí me consiguen, si no me buscan, también. Soy ya la de la cien por cien, de verdadita mujer, de palabra cierta. Ando siempre bien despierta, ay, bien despierta, como que ya soy solita. Llego a la raza criollita, como un coraje de acero. Los coleadores certeros, querían siempre andar en ella. Brillaba como una estrella, como una estrella. Y demostraba su raza, como esta flor de zaraza. Lo demuestra mi escenario. Mi canto es un diccionario para la improvisación. No pierdo la opinación, y lo aprendí de mi viejo. Un día te marchaste lejos, para el cielo te me fuiste. Pero en la vida cumpliste la visión que te tocó. Ahora te encuentras con Dios. Esa es la ley de la vida. Hay bajadas y subidas, y me enseñaste el camino. Voy con un paso muy fino, y firme sobre la tierra. Comentarios no me aterran, para mí son productivos. Sigo siendo Rumi Olivo, la que baila y zapatea. La que en verso se restea, no suelo retroceder. Es mi orgullo ser mujer, colmada de bendiciones. Gracias a las oraciones de mi noble madrecita. Te quiero tanto, viejita. A ti debo mi talento, contigo yo sé que cuento. Tú también cuentas conmigo, y en mi canto te digo. Que nunca desmayaré, pa'lante continuaré. Palabrita es Rumi Olivo. Gracias. No puede faltar en el Festival de Venezuela, el sabor venezolano. Nuestro sabor de los llanos, esta carne en vara deliciosísima que ustedes tienen ahí en pantalla. Para más información, quien quiera saber del catering y todas las opciones que tiene. Bueno, tenemos una página que se llama Los Establos Carne en Vara, y nuestro teléfono es 786-972-8087. ¡Vamos! 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 Gracias.